Está en alerta desde hace 27 días. El 1 de noviembre comenzó la campaña de viabilidad invernal, un dispositivo puesto en marcha por el Ministerio de Fomento que en la región de Murcia contará con el apoyo de la comunidad autónoma. Estamos hablando que los aproximadamente 3.600 kilómetros de carreteras estatales y autonómicas que tienen en la región de Murcia, tienen ya desde este momento preparados 13 máquinas quitanieves y un dispositivo de más de 400 personas, entre personal de mantenimiento, de conservación y los efectivos de la Guardia Civil de Tráfico. Unos medios destinados a garantizar el tránsito seguro ante situaciones de emergencia, aunque ante una predicción meteorológica extrema, la prevención es una de las mejores medidas. Cuando se ve que la temperatura baja por debajo de los 2 grados y hay un porcentaje, en concreto es el 75% que puede de humedad en el ambiente, ya está trabajándose depositando salmuera en la carretera para evitar la formación de placas de hielo y luego cuando se produce ya la nieve, pues se trabaja en ella. Esa prevención es lo más importante de lo que hemos hablado, más que quitar la nieve es estar preparado. El consejero de Presidencia y Fomento de la región de Murcia también ha pedido que ante un suceso como el que vivió la región de Murcia el año pasado, se sigan las indicaciones e informaciones oficiales. Es importante escuchar lo que dicen esos canales de información, pero más importante que escuchar lo que dicen esos canales es actuar en consecuencia. Si se nos dice que no salgamos, no hay que salir a la carretera y si no hay más remedio que hacer un desplazamiento, se ha de seguir los consejos que se den a propósito de esos desplazamientos. Una campaña que finalizará el 30 de abril y que vigilará de forma prioritaria las vías con mayor intensidad de tráfico, así como las carreteras que comunican las poblaciones de más de 20.000 habitantes.